Este año, algunos misioneros han sido protagonistas en su lucha contra el ébola, socorriendo a las víctimas del tifón de Filipinas y acompañando a los refugiados en Siria. La mayoría sigue trabajando en el anonimato y necesitan de tu ayuda para llevar la alegría al mundo. El próximo 19 de octubre, cuentan contigo. Es el día del Domun, vamos a colaborar con ello. 3CTV con el Domun, renace la alegría.